Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Febe Navarro, para mí es un placer saludarlos con otra receta más. El día de ahora les voy a presentar una receta del pollo KFS. Cada empresa tiene pues secreta su receta o guardada, entonces, pero vamos a hacer una imitación, vamos a ver que yo sé que les va a encantar este pollo al estilo KFS o Kentopi. Sabemos que cada empresa tiene pues guardado ese secreto de recetas, nadie lo comenta, pero vamos a tratar de imitar en esta oportunidad a ese pollo, que muchos lo disfrutan y les encanta. Entonces, quería pues hacer un pollo y dije lo voy a hacer en el video para que vean las personas como yo los hago a mis queridas suscriptoras y suscriptores que tengo y quería pues presentárselos porque quiero hacerlo a mis hermanos y entonces se los voy a presentar a ustedes este pollo empanizado. Los ingredientes para este delicioso pollo tenemos los condimentos, el comino, la nuez moscada, es en polvo, sazón completo, albahaca, condimentos, pimienta negra, ajo molido. Este ajo es molido, salsa inglesa, salsa de soya, salsa de curry. El mojo, le voy a poner este mojo porque lleva, es una combinación de jugo de naranja con jugo de limón, limón, ajo, cebolla y lleva también albahaca, por eso le voy a agregar este. Paprika, para que le dé color. Un huevo. Mostaza, un poquito de ketchup. Pan molido, cebolla, cilantro picado, la cebolla ya está pues rallada y le vamos a agregar harina todo uso. Aquí está el ingrediente principal que es el pollo. Este pollo pues lo ven amarillo, súper amarillo y es porque es criado en casa. Este pollo es de los mismos que venden en los supermercados, que son de los blancos, pollos blancos, pero criados en casa, entonces se crían como pollos de patio. Así tiene el sabor, la textura de la carne, entonces por eso nos encanta. Una persona aquí en El Salvador lo vende, que él distribuye estos pollos y nos vende a nosotros y de esto consumimos en la casa, no lleva hormonas, solamente a base, lo alimenta de maicillo, de maíz y nosotros lo compramos a esta persona y lo consumimos aquí en casa. También le voy a agregar un poco de leche. Y luego lo primero que vamos a hacer es este pollo, es diferente al pollo que yo hice la vez pasada, que ya está en mi canal, que es el pollo estilo campero, que aquí en la cajita de información le voy a dejar el link. Aquí en el pan molido le voy a agregar los condimentos que tenía aquí en el platito. Le voy a agregar un poquito de sal, no mucho, pero sí un poquitito. Y aquí lo vamos a mezclar. Ya está integrado todos los ingredientes, ahora lo que vamos a hacer es con harina, esto lo vamos a reservar. Y a la harina le vamos a agregar la cebolla, el cilantro, salsa inglesa, salsa perry, van a ser unas dos cucharadas, la salsa de soya, el curry. Va a ser poquito del curry. Vamos a poner del mojo que teníamos, de la quechua, va a ser unas dos cucharadas. Y otras dos cucharadas de mostaza. Sal al gusto. Acá está el huevo. Le vamos a, se lo vamos a batir y así batido se lo vamos a agregar. Harina, era una taza de harina. Harina de trigo, harina de todo uso. Le voy a agregar, bueno para empezar, media taza de leche. Vamos a ver cómo nos va quedando la consistencia. Sí, necesita más. Entonces le vamos a agregar la otra taza, la otra media taza. Yo quiero que ustedes vayan viendo acá, cómo va quedando la consistencia. No va, no va a quedar pues ni líquida, ni tampoco sólida. Debe de quedar un poco ligera. Y le vamos a agregar la otra media taza. En total se han ido, para una taza de harina, se ha ido una taza y media de leche. Si son intolerantes a la lactosa, como se los he dicho, pueden agregarle agua. Ya al tenerlo, le vamos a colocar el pollo. Aquí se lo vamos a integrar muy bien. Que quede bien integrado. Aquí va a quedar marinando este pollo para que absorba el sabor. Va a quedar marinando. Puede quedar toda la noche, toda la mañana o media mañana o una hora. Lo poco tiempo, el más poco tiempo que debe de estarse marinando este pollo, debe de ser de una hora. Si no, entre más reposo lo tengamos, mucho que mejor lo tapamos. Lo vamos a tapar con plástico, papel film. Y así tapadito lo vamos a dejar en reposo, en refrigeración, el tiempo que ustedes mate sean. Luego, que lo hemos dejado en reposo, lo vamos a quitar el plástico. Yo ya lo saqué del refrigerador. Y lo vamos a empanizar. Sacamos las piezas. Y el pan que teníamos, ya pues la mezcla del pan, se lo vamos a colocar, a rebozar aquí. Y ahora, acá en un depósito, lo vamos a ir colocando. Sí. Y vean, así es como queda, ya empanizado y lo vamos a dejar en reposo, durante una media hora. En una sartén caliente vamos a colocar aceite. Este aceite es vegetal. Y le vamos a colocar una cantidad de aceite. Acá y lo vamos a dejar que se caliente. Que caliente lo más, que puede que llegue a alguna temperatura alta, para luego sofreír aquí el pollo. Ya está caliente el aceite. Ahora vamos a colocar las piezas de pollo que habíamos dejado en reposo. Aquí están las piezas de pollo que ya estaban en reposo. Luego lo vamos a colocar en el aceite ya caliente. Vamos a colocar con cuidado. Vamos a ir sofriendo. El pollo estaba crudo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es cocinarlas a fuego bajo, lo mínimo que tenga la cocina, para que se cocine la proteína. Y así no nos vaya a quedar crudo por dentro. Ya le di vuelta aquí a las piezas de pollo y vean cómo van quedando. Se miran deliciosas. Entonces, cuando ya esté, lo vamos a colocar en un platito con papel toalla para que se escurra el exceso de aceite. Tengo un plato aquí con papel toalla y vamos a recargar ya las piezas de pollo. Vean cómo va quedando y esto. Así lo vamos a ir colocando todas las piezas cuando estén. Después de haber visto el procedimiento, así es el resultado de este delicioso pollo. Y vamos a probarlo. Vamos a darle una mordidita aquí. Deliciosa. Deliciosa receta de este pollo. Así es que yo lo invito a que usted lo haga. No se olvide darle like con el dedito hacia arriba. Que lo comparta con su familia y sus amigos en mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Y también no se olviden el botón rojo donde dice suscribirse. Suscríbase. Que es completamente gratis. Nos vemos. Bendiciones.